Más de 200 personas disfrutaron del concierto que brindaron el maestro Valentín Trujillo junto a la cantante Consuelo Schuster en la Casa de la Cultura de Monttén, actividad que fue muy aplaudida por todos los presentes. En el evento estuvo el alcalde Jorge Rivas, quien junto a los concejales Guido Sanzana, Pedro Amigo, Luz González y Walter Guastavino disfrutaron de la puesta en escena de estos dos grandes exponentes de la música, los que llegaron gracias al trabajo conjunto que realiza el municipio con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la línea de intermediación regional. Con un concierto de más de una hora, Valentín Trujillo y Consuelo Schuster recorrieron las mejores épocas de la música popular, tanto nacional como extranjera, para deleitar a los presentes con sus grandes interpretaciones, donde el conocido tío Valentín dio muestra de todo su talento al piano, mientras Consuelo demostraba por qué es una de las mejores intérpretes a nivel nacional. Valentín Trujillo se mostró muy emocionado de poder presentarse por primera vez en Mulchen, ya que su abuela es oriunda de esta tierra y su madre también vivió en la comuna del Bureo, por lo que se sintió privilegiado de tocar su música ante los mulcheninos. Son sentimientos muy, muy, muy emocionados, porque, digamos, cuando yo le hablo de Mulchen y que me demoré 85 años en llegar, es efectivo, yo primera vez que llego por acá, pero Mulchen es una palabra, una ciudad que está en el corazón de mi familia, por parte de mi madre. Ya le explicaba al público que mi abuelita Florencia Zúñiga Flores nació aquí en Mulchen. Mi madre, Clementina Sánchez, una profesora, se crió aquí también, por tal que parte de mi madre somos todos agentes del sur. No había tenido nunca la oportunidad, a pesar de todos estos años que llevo como músico, llegar a Mulchen, pero comprenderán ustedes que la emoción que me llega a estar en una tierra en que mi madre y mi abuela pisaron, se criaron, crecieron, sufrieron, lloraron, se rieron, gozaron, vivieron aquí, para mí es una cosa muy importante. Llegar acá es una suerte de privilegio, realmente que no me lo esperaba, si no es por la invitación al señor alcalde. En tanto, Consuelo Schuster se mostró contenta y agradecida por la recepción y el cariño del público. Dijo que la interacción que se dio con los mulcheninos y mulcheninas fue muy buena, por lo que fue todo un agrado para ella brindar este espectáculo junto a Valentín Trujillo. Súper agradecida, contenta, el público fue muy, muy cariñoso, lo pasamos súper bien, interactuamos harto, que es lo que uno también intenta hacer, así que feliz, además de haberme podido presentar con el maestro Valentín Trujillo, que lo admiro tanto, haber podido venir acá y presentar este show que tenemos para ustedes en Mulchen. Fue muy, muy bonito, de verdad, muy emocionante por estar aquí. El alcalde Jorge Rivas se mostró feliz de poder tener este tipo de espectáculos en la comuna, sobre todo por tener a dos grandes exponentes de la música, como son Valentín Trujillo y Consuelo Schuster, quienes mostraron toda su calidad ante la gente de Mulchen. Nos sentimos muy complacidos de poder contar con estos grandes artistas aquí en la Casa de la Cultura de la comuna de Mulchen y yo personalmente le agradezco como alcalde, como mulchenino, en nombre de esta gran comuna como en Mulchen, por todos mis vecinos y vecinas que han tenido también la dicha de poder venir a presenciar este tipo de espectáculos maravillosos acá en Mulchen. Mis felicitaciones, mi alegría de poder estar junto a ellos y lo más importante es que nuestra comuna puede disfrutar del arte de la música, puede disfrutar de la cultura. En Mulchen la cultura se vive de una manera distinta y esta es una forma también de poder compartir con nuestros vecinos y vecinas. Así que muy agradecido y muchas felicitaciones a ellos, tanto a Consuelo como al tío Valentín. Cabe mencionar que Valentín Trujillo y Consuelo Schuster presentaron un segundo espectáculo, esta vez ante los estudiantes de la comuna, quienes también se deleitaron con la calidad de estos dos artistas nacionales. Gracias. 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 Gracias.